Por secretario del tribunal, es elentura del delito de la causa. Por la violencia que anteceden y por unanimidad el tribunal resuelve. Uno declarar culpable en posea al dato leiva, de datos personales ya mencionados en la causa, como autor penalmente responsable de los delitos de amenazos simples, homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por su homicidio en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa. Dos hechos. Todo el concurso real, condenando en consecuencia a la pena de 15 años de asesión con accesorios legales de pecado. Artículos 5, 12, 40, 41, 42, 45, 55, 79, 80, índices 1, 11 y 149 del primer párrafo, pegar su puesto del código penal. Artículo 405, 536, 537 del código procesal penal. Artículo 1, inconformante de ley 24, 65, 2, el servicio penitenciario provincial deberá implementar un tratamiento psicosocial específico respecto de la problemática de violencia de género del condenado. Leyes 24, 660 y 26, 425. Tres, regulados honorarios, profesionales de la doctora Ana María Córdoba y Cecilia Navarro-Sanzana, en representación de la querida particular, en la suma de 32, en forma conjunta y en proporción de 10. leyes de los ejercicios de ley y pongas en consecuencia en los últimos años resueltos de conformidad con los dispuestos del artículo 11.5, ley 24, 670, 1, de 32. y darles parte para el día 24 de diciembre de los últimos años, ahora en Proye, aquí hay que conozcar los fundamentos de la justicia. Eso es todo. Bien, juicio conmigo. Ha finalizado el debate 15 años de discusión. Gracias.